Música Mariano, son las 9 y media de la mañana, ¿qué pasó? Tenemos que hablar del plan de integración 2013, Seba Bueno, ¿qué tenés en mente? Quiero que cites a las chicas del panel Vamos a hacer un pijama party Otra vez Tomá las llaves de la casa de Toñetti La casa de Toñetti, escúchame, lo del pijama party no funciona Hace 3 años que lo venimos haciendo Más que integrar, no terminamos todo el... ¿Sos capaz de guardar un secreto? No Lo del pijama party es una pantalla En la casa de Toñetti están pasando cosas raras Se mueven las cosas, se escuchan ruidos Hace una semana que nos polillamos Qué raro No es tan raro La casa fue construida arriba de un cementerio indio Quedate tranquilo, yo voy y me fijo Sí, fíjate Pero no te confíes Sí, pero no te confíes Voy a ver si hay algo raro en la habitación Dale, yo mientras busco por acá Que hay una cinturón de escondida de la casa ¡Vala! ¿Qué asustes? ¿Qué hacen acá? Nos vimos al pijama party Pero Vala, ¿no recibieron la hoja? ¿Qué hoja? La que firmaste para que te coja. Escuchame, la que di la invitación decía que tenían que venir ustedes en Teotitas. Que boludo, dejá pasar. ¿Y el Chufi? Toma, vamos. Che, ¿cuándo arranca de verdad esto? Una garrita de almohadas en tanguita, media de bebé. Ah, que original. De puta vida fuiste un pijama party, ¿no? Fue un montón de pijama party, en mi imaginación, pero fue. Qué aqueroso. Qué aqueroso, vos qué aqueroso. La cosa es que hacía con un gran alé y después... ¿Tú pijamas party? Sí, mirá, me las imagino a ustedes en pelotas. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Señor, 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 protege a esta mil. Está muy mal, flaco. No, no, estoy purificando el ambiente. Vení, acompáñame que te quiero preguntar algo. ¿Qué pijamas? Sí, ya lo sé, escúchame, escúchame bien. ¿No dice algo raro que pase? Sí, vos sos raro, nene. ¿No te viste? No, 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 no. Me lo permitís un segundito al pibe. Un minuto, nada más. Tomás, llévatelo para siempre. Te lo regalo. ¡Mirá, pelotudo! ¡Con esta mierda! Terminá las voces y tenés mina en pelotas y vos con esta mierda en la horometría. Yo te voy a contar algo. A ver, contame, ¿qué ni de la vida? Es la tercera vez que vengo a hacer un pijama party. Y vos, si es la primera vez acá, no se coge. ¿Cómo que no se coge? Igual sos el padre Panini. No, yo te voy a decir una cosa. No hay una mina acá que me mueva un pelo. ¿Ni una? Ni una. Déjate de joder. Che, muchachos. Le avisé a una de las hijas de la productora para que venga. No le jode, ¿no? No. ¿A quién? ¿A qué piba? Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Esa es con la invitación. ¿Cómo están? ¿Yo? Soltero. Y se va de novio. Mentira. Sí, además tiene HPV y hongo entre las pijamas. Ay, qué plajeros que son, eh. ¿Te callás? ¿Muerta de hambre? No. ¿Qué? Callate. Envidiosa. No, eso estuvo de más. Sí, sos mamadera negra. No se sabe la leche que tenés adentro. No. Let it be. Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. ¿Alguien estás bien? ¿Necesitás algo? No, estoy muy bien, gracias. ¿Seguro que necesitas con los masajitos? ¿A ti tengo un aceite? No, estoy muy bien, gracias. ¿De verdad? ¿De qué escuchás? Callate, envidiosa. ¿Qué? ¡Uh! Tranquilos, tranquilos. Se apagó la luz. No pasa nada. Aldina, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Estás bien? Sí, va. Algo. Me está tocando y besando. No es algo, no es algo. Soy yo, Cabito. ¿Qué haces? Cabito, soltala porque te pego una piña. No tenés los huevos, Santiago. ¿Ah, no? Tomá. Ay, tarado. Me pegaste a mí. Perdoname, perdoname. ¡Volvió la luz! ¡Volvió la luz! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Cabito. ¿Qué? Ya me podés soltar. No, pero te estoy cuidando bien, soy un modo solo. Che, 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 che. ¿Dónde está Carla? ¿Qué? ¿Qué? Estaba acá hace un segundo. ¿Dónde está Carla? ¿Carla? ¡No está Carla, boludo! ¡No está Carla! ¡Se fue y me mostró a mí la teta! Presta, ¿qué mierda está pasando? Chicos, hay algo que no les dije. ¿Qué? ¿Qué? La casa de Tonietti está embrujada. ¡No! ¡Y hoy vamos a morir todos! ¡Yo me voy a la mierda! Tranquilícense. Escucha, Lina. Pará, pará. Si querés perder tu virginidad, parvela conmigo. Yo me sacrifico. Vamos, pará. Yo sé que van estos cientos. Vení a perderla, perdiste. ¡Chicos! ¿Qué? ¡La puerta no abre! ¡Ah, la mierda! ¡Ese lugar no anda! ¡No! ¡Y el mío tampoco! ¿Por qué no vas así? Te llamo un sábado. Pará. Tranquilícense. Mañana a la mañana Tonietti tiene que venir. Lo único que tenemos que hacer es... hacer la noche acá. ¡No! ¡La concha de mi madre! ¡Nananana! ¡Nananana! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Lenby! 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 ¡Para allá! ¡Bravo! ¡Pale, vale! ¡Pale, vale! ¡Pale, vale! Pate, vale! ¿Quién encabe a Tokio Nación que conocen todos? ¡Tocame este! ¡GAS! ¡Gracias!